Para el Flaco de Oro y la Cámara Chambera le mandamos un saludo Flaco de Oro y la Cámara Chambera Donde quiera que se encuentre Yo quiero volver a... Y con esta canción nos vamos con la música Y ahora más que venga el huepa 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 Vámonos Que suene bonito esa noche venga Desde la capital del mundo La Cámara Chambera ¡Ay mamayita! Chévere, chévere, chévere Vamos gracias Dice, dice, dice Y ahí van todos los sandaneros Sandana, cuándo es ven Y ahí con mi compadre Cali Cali Sonidero Sur 13 Jacker, payasín, sureño, chicano, fantástico, perico y el master junior Toda la banda Ya nada más que venga el juez Pange Que suene bonito Que suene bonito La de la 013 Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Ya llegó Ya llegó Lufriz Da la mano a los niños malos Venga, venga Que suene bonito Muchos hablan para hablar Pero nosotros Todos los intereses seguimos haciendo historia Inhibitible del sabor Hasta que Dios lo quiera Javier Ramírez para el Toro Para Johnny Ríos María del Carmen Almita Juárez Alexander Chuy Esa güera y mongerami Para Bailin, Stylings, Dolores y La Gásica Vamos a ver Como toda la familia Familia Marín Elisa Benigresi Siempre contigo Unico Internacional Que chévere, qué chévere, qué chévere Volver a bailar conmigo Volver a bailar conmigo La música blanca Vamos a ver Vamos a ver Valtimo Amar En la Niga Virginia Kansas City Agotible del Sabor Todo Guerrero Mosquito Jube Ríos Vinny Ramírez Enimarose Perro Dice el Gabacho Dice el Gabacho Dice el Gabacho La Cámara Chambera Ay mamá Chiza En la Niga Internacional En la Niga Internacional Siempre con el chévere, qué chévere, qué chévere Organización Legendarios De la Cumbia Vengan para Dice en Oliva Laquito para Starlin Para Guerrero Guerrero Records Chaparrita Producción Es bonito Evelyn para Carlito Los que Vamos a Katie Hola La banda Andro Sosa Vámonos Ya llegó La organización Padrino Se la Cumbia Luis Orlando Para Iguanita Para Jep Rudy García Josie Agustín Flores Ángel Records Padrino Padrino Se la Cumbia Bufín Peralta Para Lunita Para Padrino Se la Cumbia Para Lopita MP Jimmy Records Adancito Para Blanco Para Berger Policía De Juniors Padrino Se la Cumbia Volver a bailar Volver a bailar La música La música Que bonito bailas Que me gusta tanto Que me gusta tanto Yo quiero Yo quiero Volver a ver Chevere 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 Valvamosa Joker Y su niña hermosa Loris En sala Sala Que suena bonito Échale Échale Todo lo indultible Del sabor Para Juve Ríos Johnny Ramírez Este mosquito Para Johnny Para Almita Para María del Carmen Siempre con el Chevere 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 Irultible Del sabor Ajá Ajá Vamos a ver Y se le comete el sabor Las guepas Motivación Ajito de guerra Todos los Legendarios Legendarios En la cumbia Ahí contigo Lico Internacional Diseño Leiva Santos Famosa Katie Laquitos El liguerito Para Guerrero Records Se hace y el mixer Ajá Ajá Anda al diálogo La música La que el rito Que bonito bailas Ande tu nombre Soto Apellido Nix Vete Nacionando Sonido Porque único Y original El famoso Joker Hoy te vino a apoyar Todas las U13 Si está la Joker El payasín sureño Chicano Fantástico Perico El master Junior Smiley Oro Yoshi Sur 13 13 13 Si Lala Para el Flaco de Oro Y la Cámara Chambera Le mandamos un saludo Flaco de Oro Y la Cámara Chambera Donde quiera que se encuentre Desde la urbe de Hierro La Cámara Chambera La Cámara Chambera Ay mamachita De Gendaros en la Cundia Jodo Correro La música La que el rito Que me gusta tanto Que me gusta tanto Vengan por las posidades Yo quiero morir Yo quiero morir Brooklyn Nueva York Policidades de Zeland Policidades de Zeland Policidades de Zeland Charlie Ruiz DJ Peter López La chica sonidera Para la rubia del sabor Marisol Morales Stephanie Annie Ramírez Jaime Superland Para Antonio Anteneda Toda la VIP Club Sonideros Sonido Alexis Sonido América Latina Sonido José Antonio Para Basán Para Eric Hermes Juan Narese Para la Chambamanía Pancho Chambahón Para Issa Zandela Reyes del sabor Bici Gómez Para María Naya Dani Valdon Dona Nueva Y ellos Y ellos Ortega Y Famoso Morales En Bruja y Nueva York Chévere 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 Ya llegó Saludos para Lala Mendes Puros padrinotes De la Cumbia Lapa Guerrero Y Daris Ajá Volver a volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel vito 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 Chévere 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 Y luego el famoso Charo El famoso Charo Super amigoso amores Evelyn y Carmen Pérez Volver a bailar contigo Ajá Volver a bailar contigo La música de aquel vito Esto es lo más chido Enigma internacional ¡Suscríbete al canal!